Vestidos cortos, largos, de boda, para quince, egreso, civil. Si te has quedado sin ideas, estás de suerte. Desde Antología te propongo que junto a Alicia Asensio descubras lo que es la alta moda. Bueno Alicia, gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y la verdad que cuando se habla de alta moda, ¿qué desafío que es los vestidos para los diferentes eventos que se vienen? La verdad que dentro de lo que es la confección es la parte más emocionante. Por eso hoy les he traído vestidos de quince para egresos, novias, madrinas. Y bueno, quiero invitarte Marisa e invitarlos a todos a ver esta colección. ¡Miremos juntos! Sí, conmigo. Marisa. 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 Aris, divino, divina tu propuesta Y bueno, sabemos que esta es una pequeña porción de lo que es antología Sí, porque es como el nombre lo dice, es antología Esta es una parte, es la parte más bonita Pero también tenemos todo lo que es ropa sport Para niños, para hombres Y sobre todo, uniformes empresariales Realmente me parece fascinante Porque cuando se habla de uniformes Lo primero que asocia es a esos uniformes tradicionales Y nada que ver, porque lo que haces vos Es ponerle justamente tu sello Tu sello propio Porque son diseños muy especiales En donde además la empresa se ve favorecida Porque cuando una empresa busca esto Seguramente está queriendo mejorar su imagen empresarial Sí, por supuesto Nuestra imagen y la imagen que cualquier empresario Quiere darle como un toque especial a su actividad Además, quiero transmitirle esto a las señoras Detalles especiales Porque es muy difícil a veces conseguir Una ropa sport o una ropa de gala En talles especiales Entonces a ellas estamos Transfiriéndole toda esta inquietud Para que vengan Para que vean qué es lo que pueden hacer Y bueno, disfruten de lo que necesitan Y además que también estábamos hablando De los talles especiales Hablamos de fuera de cámara Que también en antología Pueden alquilar trajes Que a veces nos sucede Que tenemos un evento Y decimos Si no lo voy a usar más Pero bueno, son trajes de alta moda ¿No? Sí, esa también es otra parte de la propuesta Y bueno, quiero comentarles también Que hay trajes para alquilar a estrenar Así que eso Quien vaya Nombrando el programa Van a tener precios especiales Bueno, muchas gracias Y además Me parece una propuesta muy interesante Para lo que es Río Cuarto Porque a veces nos compramos un vestido Y después vemos que caemos a una fiesta Y por ahí nos encontramos Que aunque otro está luciendo No, no, no Acá cada traje tiene su toque de distinción Y ninguno es igual a otro Bueno, Alicia ¿Dónde te pueden encontrar Quienes estén mirando el programa Y estén próximos a un evento Y necesiten alguna de tus prendas? Bueno Estamos en Alberti 95, local 3 Los teléfonos son 0358-470-1646 Y 156-017-917 Para la gente de la zona que venga Estamos a 3 cuadras del nuevo shopping Así que es como para ubicarlo Bueno, Alicia Muchísimas gracias Gracias por haber compartido este momento Con nuestro programa Y bueno, te esperamos Si Dios quiere en otro Porque Antología Tiene tantas cosas Para ofrecernos a Río Cuarto Que bueno, de verdad es un gusto Que hayas participado hoy Sí, por supuesto Y mientras ustedes me inviten Estoy muy agradecida Pepe Pepe Pepe, dale, vení Para, Pepe Para un poquito Dale, Pepe Apurate que empieza la canción Pepe Pepe Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso Siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Dale, Pepe Parado en saltar un poquito Apurate Que sigue la canción Pepe, por favor Y cuando llueve salta por los charcos Y hace pocitos donde irse a dormir No tiene cola y es de color verde No me hace caso Siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Parchís Juegos y eventos En Parchís Incluyen todo para tu fiesta Organizan el bautismo La comunión Los eventos familiares Con animaciones originales Y súper divertidas Para todas las edades Parchís Urquiza 41 Me vas a marear Me vas a marear Llega el evento que revolucionó La organización de tu fiesta de 15 Generación 15 Showroom Segunda edición Pensalo 15 años Se cumplen solo una vez Hace tu fiesta Expo Generación 15 Con nosotros Ya sabés Cómo vas a festejar Agita Río Cuarto Este fin de semana Vení a visitar Una ciudad llena de opciones Espectáculos culturales Ferias Exposiciones Eventos deportivos Hotelería de gran nivel Gastronomía de excelencia Descuentos especiales Te va a gustar Río Cuarto Te espera para disfrutar Gobierno de Río Cuarto Te quiere a vos Empresa de limpieza Aromas De Claudia Ramírez Oficinas Empresas Bancos Edificios Galerías comerciales Colegios Clubes Countries Finales de obra en general Lavado profundo En seco De colchones Almohadas Frazadas Sillones Cortinas Limpieza en general 0358 154 325 023 O 154 200 118 Florería Santa Clara Atención las 24 horas Arreglos florales Novias 15 años Decoración de salones Centros de mesa Envíos a domicilio Y Poli Teorigoyen 481 Buenos Aires 1598 Teléfonos 4639 660 Y 4644 080 Festeja tu cumple En tu casa con mucha onda Rincón infantil Eventos Fiestas infantiles Teens Mesitas infantiles Y puff Títeres Y animación Junto a pulguitas Rincón infantil No te lo pierdas 0358 154 186 389 Santorini Ahora En el corazón De Río Cuarto Santorini Momentos especiales Para gente Especial Santorini Una puerta Siempre abierta Santorini Para compartir con vos Arma tu fiesta Cuando quieras Y donde quieras Igual que una disco Te llevamos todos los equipos El DJ Y el karaoke Más completo Arma tu propia disco Sonidos Galería del Cine Local 24 Teléfono 4644100 Loca como tu madre Ropa de diseño Loca como tu madre Alvear 922 Local 2 Loca 644100 El Cine Loca Loca Loca